La verdad, donde tú vienes, quisiera traerte, Señor, ricos presentes. Las praderas son sus mieses, quisiera traerte, Señor, te pertenece. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece. Caminando a tu lado, me alegro de estar junto a ti, ser tu invitado. Y traerte con mis manos el pan que podré compartir con mis hermanos. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece. Con tus libros y juguetes quisiera traerte, Señor, siete pinceles. Y pintarte un acoiris, de paz, alegría y amor para mis gentes. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece. Acéptalo, Señor, acéptalo, y nos te vienes con el pan que florece.